Sí, justamente la comarca está con la capacidad de alojamiento a pleno, así que esperamos la visita de muchos turistas, gracias a Dios, en todas las localidades del distrito. Se sabe que los puntos de atracción son, bueno, Sierra de la Ventana, Villa, pero en Torquí cuando recorremos, por ejemplo, el sector de la plaza, ya estábamos viendo desde hace que hay gente que se está acercando, ¿no? Sí, se anda muchísima gente y acá es el corredor de la 76, que se ha cargado, está cargado San Andrés, La Gruta y, bueno, ha rebasado siempre para este lado y Torquí está siendo también elegido como un destino máximo y que tenemos todos los servicios en la ciudad. Bueno, esto de alguna manera estimula también a la inversión, de a poquito se van incorporando gente, ¿no? No, se están haciendo alojamientos, de hecho, con esos fines de alquilar por día acá en la propia localidad de Torquí. Hay mucha gente que está apostando a eso, al alquiler por día para recibir al turista. Bueno, ¿cómo está la Cámara? Sabemos que van a empezar a trabajar ya en la nueva sede. Con la Cámara estamos en vías de hacer todo lo que es planos para instalación de agua, luz y electricidad. Tenemos que hacer en los próximos días, bueno, todo lo que es el tema de escrituración y demás. Así que, bueno, estamos en esos procesos técnicos, ¿no? Esto, indudablemente, va a ser un motivo de convocatoria para los asociados y para que más gente se vaya incorporando, ¿no? Sí, la idea es sumar gente nueva, que el comerciante tenga su lugar acá, que va a estar bien ubicado también en el centro de la oficina y se pone remando y participando y, bueno, ir consiguiendo juntos cosas para el sector. Mientras tanto, ¿siguen trabajando en la dependencia municipal? Sí, hasta ahora estamos acá en General Paz 1, en Altos. Ahí tenemos la oficina de atención donde está la secretaria permanentemente, de lunes a viernes, de 9 a 13. Y, bueno, en ese interín, hasta que tengamos el local, vamos a permanecer ahí. Bueno, y volviendo al tema turístico, que obviamente, yo digo que va ganando terreno. Sabemos que es una actividad, es servicio, pero a su vez es una actividad económica y se genera riqueza, ¿no? Sí, sí, obviamente. Acá yo estimo que representa el 30% de los ingresos del distrito, lo turístico. Es muy importante la actividad y son ingresos frescos que ingresan al partido y ayuda al crecimiento, obviamente. El próximo lunes habría una reunión de lente en Torkins. En Torkins tenemos el lunes 10, la reunión de lente. Es itinerante, vamos variando. Esta reunión nos toca acá a la ciudad, así que vamos a acoger al resto de las instituciones que la componen acá en la ciudad de Torkins. ¿Cuál es la importancia que tiene el ente en este contexto? Porque muchas veces hay un silencio y la gente dice, bueno, pero ¿de qué manera uno se puede...? En realidad se tienen que incorporar a las instituciones que forman parte del ente. El ente, como bien sabés, la componen instituciones de todo el distrito relacionadas a lo turístico, desde San Nugaray hasta la laguna de Torkins. Y ahí se tratan, si bien por ahí no trasciende tanto, se tratan todos los temas de actualidad que de alguna u otra manera repercuten en lo social. En lo turístico sobre todo, pero temas que hacen a la vida de las personas, como fue el transporte de pasajeros, todos los temas se tratan. Algunos con más intensidad, otros con menos, pero es apuntar un fin social, aparte de lo turístico. ¿Y dónde convergen lo público y lo privado? Sí, sí, ahí estamos todas las instituciones, representación del Ejecutivo, del Legislativo, de todos los partidos. Todos tienen voz y voto, así que está muy buena la iniciativa y hay que cuidarla, que creemos que va a ser el motor y lo que defina lo turístico en el distrito, como queremos que vaya hacia futuros. Está bueno esto que vos decías al principio, que más gente de Torkins se va animando, de a poquito a insertarse en la actividad turística. Sí, de a poco van, hay mucha acogida de chicos que terminan las clases y vienen a pasar acá, se están alojando acá, al igual que en Sierra y Villa Ventana, y acá cada vez vienen más chicos, se está creando más alojamiento para ese tipo de actividades también, que es importante, y hay mucha gente que está apostando a hacer departamentos o viviendas para este tipo de actividades y alquilar por día. Además la naturaleza nos ha regalado a todos en toda la comarca, pero en Torkins en particular y en varios kilómetros a la redonda, bueno, distintos atractivos que la gente valora. Sí, aparte, principalmente la ciudad es linda, podemos tener alguna que otra cosita para decir, pero la ciudad es hermosa, está bien cuidada, tenemos una plaza que es fabulosa, tenemos el bañero de Torkins, el calvario, o sea, hay atractivos muchos, el teatro que atraen al turista y llama a que se lo visite. Pablo, después de la reunión del lunes seguramente te vamos a volver a molestar. Sí, cómo no, ahí tendremos más noticias de cara a lo que se viene, ya pasó la temporada de verano, que para ahí te relajás un poco más, pero bueno, ya nos pusimos de firme a trabajar, así que le vamos a meter para lo que queda del año.